El gobierno de Lepoder considera importante destacar que las normas y principios reconocidos en los instrumentos internacionales citados y en otros acuerdos multilaterales tienen preeminencia sobre el derecho interno de los estados, pues dichos tratados se basan en una normativa universalizadora, orientada por principios intangibles, de lo cual se deriva un mayor respeto, garantía y protección de los derechos humanos en contra de actitudes unilaterales de los mismos estados. Esto restaría eficacia al derecho internacional, el cual debe más bien ser fortalecido, de tal manera que el respeto de los derechos fundamentales se consolide en función de su integración y de su carácter ecuménico. Por otro lado, desde que el señor Julian Assange solicitó asilo político al Ecuador, se han mantenido diálogos de alto nivel diplomático con Reino Unido, Suecia y Estados Unidos. En el transcurso de estas conversaciones, nuestro país ha apelado a obtener del Reino Unido las garantías más estrictas para que Julian Assange enfrente sin obstáculos el proceso jurídico abierto en Suecia. Dichas garantías incluyen que una vez ventiladas sus responsabilidades legales en Suecia, no sea extraditado a un tercer país. Esto es, la garantía de que no se aplique la figura de la especialidad. Por desgracia y a pesar de los repetidos intercambios de textos, el Reino Unido en ningún momento dio muestras de querer alcanzar compromisos políticos, limitándose a repetir el contenido de los textos legales. Los abogados del señor Assange solicitaron a la justicia sueca que tome las declaraciones de Julian Assange en el local de la Embajada de Ecuador en Londres. El Ecuador trasladó oficialmente a las autoridades suecas su voluntad de facilitar esta entrevista con la intención de no interferir ni obstaculizar el proceso jurídico que se sigue en Suecia. Esta medida es perfecta y legalmente posible y aplicada en algunas otras oportunidades por Suecia. Suecia no aceptó. Por otro lado, el Ecuador auscultó la posibilidad de que el gobierno sueco estableciera garantías para que no se extraditara en secuencia a Assange a los Estados Unidos. De nuevo, el gobierno sueco rechazó cualquier compromiso en este sentido. Finalmente, el Ecuador dirigió una comunicación al gobierno de Estados Unidos para conocer oficialmente su posición sobre el caso Assange. Las consultas se referían a lo siguiente. Uno, si existe un proceso legal en curso con la intención de llevar a cabo tal proceso en contra de Julian Assange y los fundadores de la organización Wikileaks. Dos, en caso de ser cierto lo anterior, ¿qué tipo de legislación y en qué condiciones y bajo qué penas máximas estarían sujetas a las personas? Tres, si existe la intención de solicitar la extradición de Julian Assange a los Estados Unidos. La respuesta de los Estados Unidos ha consistido en que no puede ofrecer información al respecto del caso Assange, alegando que es un asunto bilateral entre Ecuador y el Reino Unido. Con estos antecedentes, el gobierno de Ecuador, fiel a su tradición de proteger a quienes buscan amparo en su territorio o en los locales de sus misiones diplomáticas, ha decidido conceder asilo diplomático. Al ciudadano Julian Assange, en base a la solicitud presentada al señor Presidente de la República, mediante comunicación escrita fechada en Londres el 19 de junio del 2012 y complementada mediante comunicación del 25 de junio del 2012. Para lo cual el gobierno ecuatoriano, tras realizar una justa y objetiva valoración de la situación expuesta por el señor Assange, atendiendo a sus propios dichos y argumentaciones, hace suyos los temores del recurrente y asume que existen indicios que permiten presumir que puede haber persecución política o podría producirse tal persecución si no se toman las medidas oportunas y necesarias para evitarla. El gobierno del Ecuador tiene la certeza de que el gobierno británico sabrá valorar la justicia y rectitud de la posición ecuatoriana y en consonancia con estos argumentos, confía en que el Reino Unido ofrecerá lo antes posible las garantías o el salvoconducto necesarios y pertinentes a la situación del asilado, de tal manera que sus gobiernos puedan honrar con sus actos de fidelidad que le deben al derecho y a las instituciones internacionales que ambas naciones han contribuido a forjar a lo largo de su historia común. También confía en mantener inalterables los excelentes lazos de amistad y respeto mutuo que unen al Ecuador y al Reino Unido y a sus respectivos pueblos empeñados como están en la promoción y defensa de los mismos principios y valores y por cuanto comparten similares preocupaciones acerca de la democracia, la paz, el buen vivir, que solo son posibles si se respetan los derechos fundamentales de todos.